Eh, toco el Padre, ¿o qué era? ¿Verdad? Pero corre el pedado por lo que viene a la corriente La corriente significa que está aquí ¡Eso está vulnerable! ¡Ley, ya! ¡Te enterró y está, no! Ahí está que se vio ¡Dale, ya, ya! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Mírame! ¡Al radio! ¡Cierro! ¡Eh! Por aquí, no por allá, no está otro ahí, por ahí. Si estoy respirando es que está bajito. No, 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 no. No, 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 no.